Oh, 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 oh ¡Ablabore, granché, y luchadrín, goberta más fina en el día de hoy! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Ablabore, granché, y luchadrín, goberta más fina en el día de hoy! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh! 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 ¡No es la música! ¡Qué, olé, qué, qué! ¡Olé, olé, 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 olá! ¡Olé, olé, 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 olá! ¡Oh, oh, 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 ¡Olé, olé, olé! ¡Muchas! ¡KONNICHO! quizá intro ¡Yaar!!! ¡Muchas koge! ¡Wensales koge! ¡Muchas koge! ¡Muchas koge! ¡Muchas koge! ¡Roy! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Amaquete en los ojos! ¡No se salió al suramón! ¡Miracobre! 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 ¡Miracobre!